Los peores augurios del sector mineroeléctrico turolense se van confirmando. Las subcontratas que operan en la mina de cielo abierto de Ariño están al borde de la extinción. El motivo, el fuerte descenso de la quema de carbón autóctono en la central térmica de Andorra. Es ya oficial el despido de seis empleados de Maesa que se suman a los cinco que firmó Villajos la semana pasada. Y todavía se esperan más. En total se calcula que más de 50 personas perderán su empleo de aquí a septiembre. Sin contar que en diciembre cerrará también la mina de interior, para la que todavía no se han concretado cuántos de los 130 trabajadores podrán ser recolocados en el cielo abierto. Los cinco han sido ya y se prevén, bueno están ya firmados, de que en el 12 van seis trabajadores de Taisers y cuatro de Bailón, quedarán dos de Bailón que irán en diciembre a la calle y el resto de personal que deben de ser sobre unas 15, entre 15 y 20 personas que quedan en Villajos se espera que de aquí a septiembre o por ahí también vayan a la calle. Ante esta crítica situación, la Mesa por el futuro de la comarca de Andorra se ha reunido de urgencia en la Villa Minera. Se va a convocar a todos los trabajadores que han sido los van a echar o los que van a echar también ya ahí explicarles la situación que es muy preocupante, que ahora sí que es grave y de ahí intentar sacar un calendario ya de movilizaciones y sobre todo empezar ya a final de agosto o en septiembre ya con alguna movilización. Mientras los trabajadores se reunirán la próxima semana para fijar una serie de movilizaciones todavía no se sabe el futuro de la central térmica de Andorra para la que Endesa todavía no ha tomado una decisión. Gracias.